No es que me digas que me quieres, es que tus ojos lo reafirmes No es que me digas lo que quiero, es lo que quiero sin decirme No es enseñarme a caminar, es sujetar mi mano al andar No es hablarme de volar, es darme el viento para el vuelo alzar Y me roto, sin decirme nada, muéstrame el cielo sin pasarme un par de alas Mira que las palabras, su palabra son, mejor acariciame el corazón Sin decirme nada, muéstrame el cielo sin pasarme un par de alas Mira que las palabras, su palabra son, mejor acariciame el corazón No es necesario que me reciba un poema que no me diga cuánto me quiere A mí que el mundo me regalea, no, no, no quiero eso Yo solo quiero un beso, no quiero De su mirada me enamoro, me vengo a la humildad, solo No quiero fortuna, no quiero un millón, no quiero un yate y una mansión Solo que Dios te bendiga cada minuto que vivo contigo mi amor Necesito sentir que tú me quieres como yo te quiero Y dímelo, dímelo, dímelo Y dímelo, 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 dímelo No quiero sí tome nada, muéstrame el cielo sin pasarme un par de alas Mira que las palabras, su palabra son, mejor acariciame el corazón No, 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 no memoron Sin decirme nada, muéstrame el cielo sin pasarme un par de alas Mira que las palabras son las palabras Mejor acariciarme el corazón Digo a mí, no quiero un contrato Que me diga cuánto tú me quieres, cuánto tú me amas Baby, no hay trato Que mi corazón sufre y no aguanta ni un mal trato Si trata, trata, yo trato Y si se lanza mal, yo me lanzo Demuéstrame con hechos que se muestran Dispuesta a amarme sin descansar Es difícil creer cuando la mentira habla Cuando el viento carga las palabras Y si las llegas lejos de mí Dímelo todo, sin decirme nada Nuestra mercedo sin cruzarme un par de ajas Mira que las palabras son las palabras Mejor acariciarme el corazón Ay, me lo entiendo sin decirme nada Nuestra mercedo sin cruzarme un par de ajas Mira que las palabras son las palabras Mejor acariciarme el corazón El amor es donación, no es exigencia De mi palacio Es buscarte en el pasado sin perder nuestra vigencia La unidad La inteligencia es desearte y poseerte La dedicadora, mi amor Esa es mi dimensión Dile a un happy Junto a la ni Boom 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 Gracias.